de la vida. Señores, lamentablemente, por lo visto, como van las cosas, está a punto de hacerse realidad uno de mis más nefastos, yo no diría pronósticos, sino más bien predicciones. Recuerden que impolíticamente correcto, se diferencia de Somos Pueblo, del Demócrata, de José Peguero, aquí se hacen comentarios, aquí se hacen análisis. De vez en cuando se dan primicias de cosas que nos llegan. Pero mis colegas que hacen un estupendo trabajo, mi gran amigo Francisco Tavares, gente que no lo sabe, pero Francisco Tavares y yo comenzamos juntos en este asunto. Ellos hacen denuncias, se la juegan valientemente. Ahora yo, yo hago comentarios, pues yo no quiero acostarme intranquilo. Yo le dejo eso a ellos, que tienen las gónadas para eso, pero yo no. Yo me acuesto tranquilo. Ahora, sin embargo, yo me la jugué y dije aquí, hay una vuelta con Wilson Camacho. Fui el primero que dije, señores, a Wilson Camacho tienen que ratificarlo. Ahora, porque a diferencia de Jenny Berenice y la misma Miriam, que pueden estar ahí todo el tiempo que el presidente quiera, dentro de un rango de cuatro años, pero a Wilson Camacho hay que ratificarlo cada dos años. Y dije, hay una jugada con eso. Ratificar o no a Wilson Camacho es una decisión clave en el juego de poderes. Repito, ratificar o no a Wilson Camacho. Es una decisión clave en el juego de poderes. Con pausa y todo. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Y por qué digo que está a punto de cumplirse? Y ojalá y no, ¿eh? Una de mis predicciones más fatídicas, más lamentables, más negativas, que yo no quiero que sea. Bueno, señores, se vence este viernes. ¿A cómo estamos el viernes? Estamos el viernes a veintitrés. Este viernes veintitrés se cumple el plazo para ratificar o no a Wilson Camacho. Y claro que hay gato en Remacuto. Claro que algo huele raro, porque se supone que si el Ministerio Público y la Procuraduría están trabajando en conjunto, se supone que si todo es armonía, hace rato que Miriam Germán, que es la Procuradora, y que cuando hice mi primer comentario alerté y dije, ellos no dan bien, soy el único que lo repite y lo reitera. Hay serias diferencias entre Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán. Y me dije, esa ratificación o no, que depende en última instancia de la Procuradora, ahí se va a demostrar, ahí se va a evidenciar lo que hay. Y saben qué, señores, esta es la hora que la Procuradora Miriam Germán no ha ratificado a Wilson Camacho como director del PEPCA. Y la pregunta del millón es, si todo está bien, ¿cuál es la necesidad en hacer esperar la ratificación de Wilson Camacho para el último día? Pregunta simple, pregunta básica, pregunta sencilla, hasta superficial, pero reveladora. ¿Por qué República Dominicana tiene que esperar hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta el último instante, para ratificar a Wilson Camacho? Unos dirán, para tapar todo, que fruto de la impugnación que hicieron hace ya varios años, precisamente, Jenny Berenice y Wilson Camacho, entre otros, a la designación de fiscales que hizo Jean Alain Rodríguez, fruto de esto, es que ni se puede ratificar ni se puede quitar, pero volvemos a lo mismo. En última instancia, Miriam Germán tiene la última palabra. Nada más fácil que está facultada por esa misma ley que Miriam Germán para decir, Wilson Camacho se queda, Wilson Camacho está ratificado. Sin embargo, ella no lo ha hecho. Y este viernes, y al momento que grabo este corte, estamos a miércoles 21, este viernes se cumple ese plazo. Y Miriam Germán no lo ha ratificado. Incluso si termina ratificándolo, de la única manera que se puede interpretar dicha, digamos, dicho proceso de espera, de la única manera que se puede interpretar eso es como que había una negociación en el camino. Había un acuerdo. Pero, señores, aquí tenemos que introducir otro elemento. Un elemento mucho más perturbador aún. Luis Abinader y Danilo Medina. Aquella reunión que muchos dicen facilitó o allanó el camino para que enviasen para su casa en formato prisión domiciliaria a Alexis Medina. Y sabiendo uno, y que esto yo lo he escuchado de funcionarios, que dicen, Miriam Germán sabe manejar el juego de poder. Jenny Berenice y Wilson Camacho no, no están a esa altura. ¿Y por qué digo esto? Porque con toda seguridad la interpretación que le dio Miriam Germán a ese encuentro de Luis Abinader con Danilo Medina fue una. Y la interpretación que le dieron los gemelos fantásticos fue otra. Pero algo más aterrizada aún. La interpretación que le dio Miriam Germán, con toda seguridad, fue más empalmada con la realidad. Porque Miriam tiene más de 30 años enquistada en el juego de poder. Fue a Miriam Germán, no a Jenny Berenice y Wilson Camacho, que de seguro eran muchachitos en pañales, que el presidente Joaquín Balaguer le contestó una carta de manera pública. Fue a Miriam, no fue ni a Jenny ni a Wilson, que eran unos párvulos, mosalvetes, en ese entonces, si es que estaban nacidos. Si es que estaban nacidos. Señores, hay preocupación en torno a esa tardanza para ratificar a Wilson Camacho. Vamos a ver qué pasa el viernes 23. Pero con toda seguridad, ya sea para ratificarlo o no, el viernes 23, en la Procuraduría y en el Ministerio Público, habrá un solo bendito lío. Lotedón finalmente sorteó el 11 de este mes los dos millones conmemorativos del segundo aniversario de Lotedón. Y te cuento que se lo sacaron en la Vega, pero tú, y esta es una buena noticia, puedes seguir participando todos los días para ganarte 25 millones con el Agarra 4 de Lotedón. Escuchaste bien, con cuatro números tienes la oportunidad de ganar 25 millones en el Agarra 4 de Lotedón. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas de viaje fuera del país o si te vas a perder internamente en un circuito hotelero o si tienes una actividad personal, cumpleaños o bodas, llama o escribe a ViajaTools porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida para que tu existencia no se detenga. La energía del sol que está ya en el universo llega a tu casa cuando llamas o escribes a ser solar, expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, una sola inversión, una gran solución. Al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, está en una reunión virtual con Luis Abinader. El tema que se está discutiendo, porque se ha hecho público, es la incursión de República Dominicana en una estructura de países que estaría, digamos, focalizada en la confección, la construcción, la producción de chips. Esto, Estados Unidos, yendo directamente al grano, lo hace, porque a ciencia cierta, paradójicamente, el escenario de Taiwán es incertidumbre. Taiwán es el principal productor de chips del mundo. La gran mayoría de chips que se utiliza en el sistema armamentístico norteamericano, entiéndase a nivel computacional para operar toda esa maquinaria, reside en Taiwán. Existe una posibilidad de que se dé un conflicto en el cual China termine ocupando Taiwán. Obviamente, Estados Unidos, la postura de ellos es opuesta, pero no pueden garantizar que con la simple protección de Taiwán, eso no termine ocurriendo. Por lo tanto, esa realidad obliga a Estados Unidos a buscar otras formas que garanticen la producción de chips, sobre todo para la industria militar, amén de que, como ustedes saben, a nivel de computadoras, celulares, y cualquier dispositivo hoy día, incluso la cámara que me está grabando a mí, una Panasonic Lumix GH5, incluso esa cámara, utiliza un chip. Todo hoy día utiliza chip. Y Taiwán es importante para el mundo, no solo para la cultura occidental, porque es por la milla el principal productor de chips. Pero Estados Unidos necesita tener urgentemente un plan B, porque a China bastante que le agrada la idea de poder cortarle ese suministro a Estados Unidos, porque lo inmoviliza. Ahora, ¿cómo conviene eso de cara a República Dominicana? Y aquí me voy a adelantar años, si no décadas. Muy simple. Aunque usted no lo crea, de alguna manera, Haití, yo no sé cómo, pero sí, Haití se puede ver beneficiado de eso. República Dominicana estaba obligada a hacer lobby para que la tomen en cuenta, porque no se podía permitir que Haití, ni siquiera como, digamos, fábricas para mantener los chips, lo que sea. Aquel comentario que hizo José Laluz fue malinterpretado, adrede, para hacer memes. Pero José Laluz, uno imagina que se estaba refiriendo a almacenes, almacenes en donde manipular ya los chips ya ensamblados. Haití no tiene el conocimiento técnico-científico para verse involucrado como país en una fase primigenia de la confección de un chip. República Dominicana, sí. República Dominicana tiene programadores. Porque usted no lo sabe, el gran grueso de programadores que se utiliza, por ejemplo, en países como la India, que tienen una industria vasta de programadores, pero hay una relación de programadores dominicanos que terminan en la India. O sea, aquí en nuestro país sí estamos a ese nivel. Haití, usted nos puede decir que tiene una mano de obra sólida en cuanto a programación informática. Pero República Dominicana sí. Y eso hace posible entonces que nuestro país se vea involucrado en una fase más sensible de la confección de chips que Haití no. Pero en todo caso, es un terreno en el cual República Dominicana tenía que tener presencia y no Haití. Y esto tiene que ver con el hecho de que no quiera usted imaginar cómo sería la relación de Haití y República Dominicana si aquel país se sintiese un igual con respecto a nosotros. No quiera usted imaginar eso. Es por ello que es interesante que sea República Dominicana el país que por lo visto se tome en cuenta. Es obvio que una industria a ese nivel necesita un clima de paz, un clima de tranquilidad para desarrollarse sin, digamos, sin stops que afecten el proceso como tal. Que es lo que ha pasado en Afganistán con el tema de las tierras raras. Que los constantes vaivenes allí afectan que esa región del mundo supla a Occidente de un suministro constante de tierras raras. Entonces, en República Dominicana me parece positivo que se tome en cuenta a nuestro país para ese plan que tiene Estados Unidos de hacer, por así decir, una maniobra de escape por si ocurre lo peor. Lo peor para ellos es que China termine adueñándose de Taiwán y con eso también de la confección y fabricación de chips que se utilizan en la industria militar norteamericana.